y en más información pero ahora de álamos se quedaron fuera del programa de viviendas alrededor de 20 familias de la comunidad del aguacate vinazco zona indígena que se vio afectada por el paso del huracán grey solicitan al gobierno federal la integración al programa de vivienda ya que esta zona fue de las más afectadas por el incremento del río vinazco pero vamos a una entrevista con uno de los habitantes inconformes porque pues aquí estamos alrededor de unos 20 gentes de la comunidad y eso es nuestra inconformidad porque sabemos de que de antemano que algunos otros compañeros si les fue entregado una cantidad un recurso de arriba de 35 mil pesos este pues realmente nosotros nada más con 4.500 pues aunque nos puede alcanzar 4.500 ida y vuelta pues ya casi nos lo estamos gastando ahorita vinimos a tocar puertas aquí en las oficinas de bienestar verdad para que a ver si nos pueden hacer nos pueden hacer caso porque realmente nuestra inconformidad es eso y si si no bueno pues tocaremos otras instancias o a ver veremos la manera de cómo hacerle para que para que nos hagan caso verdad tenemos bastantes evidencias tenemos este vídeos que por ahí yo estaba yo grabando en mi comunidad realmente estuvimos bajo el agua y ahorita pues se nos da un recurso que es mínimo mínimo entonces pues aquí están los compañeros nuestra enormidad somos varios compañeros que nada más recibimos esa cantidad de 4.500 se podría decir que fue casi un 100% un 100% lo que perdieron si así es se podría decir que perdimos casi casi la mayor parte pues este ahorita pues nos están apoyando nada más con 4.500 realmente pues no nos alcanza nada más con 4.500